2 y 1 Empezamos con la pequeña derecha Co-ca-la-te, cha-cha-cha Co-ca-la-te, cha-cha-cha Paso de la vuelta, el primero es tu cha-cha Con suerte, paso, cuerpo Y suelece, y suelece Paso de la vuelta, paso, paso Punta, plano, punta, plano Dobe, fijo, pan, vuelta Se metimos con la pequeña derecha Co-ca-la-te, cha-cha-cha Co-ca-la-te, cha-cha-cha Paso de la vuelta, el primero es tu cha-cha Con suerte, paso, cuarto Y suerte, y suerte Paso de la vuelta, paso, paso Punta, plano, punta, plano Hip-gol, hip-gol, pan, volver Vamos a la vuelta con nuestra derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para mover En la cuarta pared hay un pescado La empezamos desde aquí, la primera derecha Roca-la-te, cha-cha-cha Roca-la-te, cha-cha-cha Roca-la-te, cha-cha-cha Roca-la-te Loca-t, reo-ば-t, cha-cha-cha Reco-la-te, cha-cha-cha Doe, doe, cha-cha-cha Fit-t, cha-cha-cha Ba-cha-cha-cha T hippe-te, cha-cha Gift-t, cha-cha Da-cha-cha Beijo, te-cha-cha twice, for the main drags. One one on the English step five, flog forward, re-cobre, chas, head back, long back, re-cobre, chas, head forward, methe forward, paus-intent, to the left, chas, head back, paus-intent, to the left, close, block step, methe forward, paus-intent, to the left, keep, paus-intent, keep, paus-intent, after the air, 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 toe, destruct, toe, destruct, hitting roll, hitting roll, hitting roll, contest the requires, hold, bring the rise. One, one, of numbers, after the fight, one, two, three, and four, five, six, seven, eight, one, two, three, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8.